con 17 minutos seguimos aquí en la revista de radio ven y ya está con nosotros el doctor Norberto Martínez para hablar de urología y algo más doctor la verdadera salud buenos días Juan Julio buenos días Carlos buenos días Iván y buenos días a todas las personas que están ahí en sintonía hoy vamos a hablar de escroto agudo escroto agudo cuando hablamos de escroto agudo saben que los testículos están en una bolsa llamada escroto o que se encuentra debajo del pene los testículos pueden ocasionar dolor por diferentes causas y el dolor se va a reflejar en la parte escrotal cuando hablamos de escroto agudo es un dolor a nivel del escroto que puede deberse a diferentes causas que pueden presentar los testículos el escroto agudo puede deberse a una inflamación de los testículos puede ser de ambos testículos aunque regularmente siempre hay uno que es el que más se inflama que puede ser el izquierdo los testículos no están a la par es decir no están paralelo no es hay uno que está más bajito que el otro exactamente hay uno que está más alto y hay otro que está más bajo regularmente el que está más bajo es el izquierdo porque es el quien desciende primero y por eso te va a ver que los testículos siempre va a ver uno más arriba y uno más abajo si usted no es observador y ahora no todo eso pues hay pacientes que han ido a la consulta simple y llanamente para decirme doctor yo estoy viendo que tengo un testículo más alto que otro y entonces fue porque se fijó ahora pero toda la vida ha sido así un testículo más alto que otro porque debe haber un testículo más alto que otro lo que pasa es que nosotros caminamos de pie es decir nosotros no caminamos como caminan los cuadrúpedos en cuatro patas exactamente como ellos caminan en cuatro patas el perro camina en cuatro patas tiene los testículos a la par el caballo también entonces los testículos no son comprimidos cuando camina en cuatro patas ahora si usted camina en dos piernas ahí si los testículos están a la par entonces bueno el roce si tuvieran a la par el roce hace que el dolor fuera insoportable exactamente no pudiéramos caminar grandes distancias no pudiéramos correr no pudiéramos hacer ningún tipo de actividad que tuviéramos que utilizar las piernas porque se iban a ser comprimidos los testículos los testículos es la parte más sensible que tiene el hombre oiga bien los testículos la parte más sensible que tiene el hombre usted quiere saber eso hágase un tingola no tan solo póngase una ropa interior ajustada también que le quede bien apresada para que usted vea entonces qué puede pasar a mediados del día cómo va a haber un dolor intenso tenso porque él la circulación no va a estar buena al haber una compresión de la circulación es decir haber una obstrucción de la circulación esto va a provocar de que haya un dolor a nivel testicular los testículos están en la parte media de nuestro cuerpo porque son la parte que más debemos proteger de nuestro cuerpo que están expuesto al exterior porque porque los testículos son sumamente sensible como acabo de mencionar y por eso es que están en esa parte del centro para que las manos y las piernas puedan protegerlo y el cuerpo mismo pueda proteger a los testículos porque es una parte sensible de nosotros los testículos pueden inflamarse tan rápido como en cuestión de horas usted puede tener un testículo normal y en cuestión de una hora puede triplicar su tamaño y ocasionarle que usted no pueda caminar oiga que usted no pueda caminar porque el dolor sea tan fuerte o que no pueda estar de pie porque el dolor sea tan fuerte los testículos se pueden inflamar y también lo que está encima del testículo que nosotros le llamamos epididimo que se puede inflamar entonces se tendría lo que se llama una orquepidimitis la orquepidimitis es la causa número uno de día de pérdida de pérdida de pérdida de día de trabajo por lo frecuente que es usted puede como le decía ahorita inflamarse los testículos por usar una ropa interior muy ajustada usted puede inflamarse el testículo porque haya tenido una excitación extendida o que no haya podido eyacular el hombre en un acto sexual o que sea interrumpido un acto sexual también puede inflamarse el testículo y ocasionarle dolor una enfermedad de transmisión sexual como puede ser la gonorrea la clamidia en unas cuantas enfermedades de transmisión sexual pueden ocasionar infección a los testículos y el testículo inflamarse una torsión testicular la torsión testicular es cuando el testículo gira sobre su propio eje tiene un cordón ese cordón si el testículo gira dentro de la bolsa escrotal impide que pase la sangre desde el torrente sanguíneo hacia los testículos esto va a ocasionar que haya una inflamación del testículo y al haber una inflamación del testículo ya no le está suministrando sangre este puede entonces ponerse como nosotros decimos completamente negro puede hacer una necrosis testicular y al tener una necrosis testicular el testículo va a doler y al doler el testículo usted lo va a llevar a una sala de emergencia porque porque no mejora con usted tomarse algún medicamento no mejora con que usted vaya a la emergencia y le ponga un analgésico solamente va a mejorar cuando se lleva a sala de cirugía y se distorsiona el testículo hay algunas maniobras que nos permiten a nosotros los jurólogos poder distorsionar el testículo sin necesidad de llevar el paciente a cirugía pero el 95 por ciento de los casos son pacientes que hay que llevarlo a cirugía para detorsionar ese ese testículo y debe ser dentro de las primeras cuatro horas para que ese testículo no se pierda porque si pasa de pasan de las cuatro horas ya la ya no va a haber viabilidad en ese testículo y va a haber que hacer una or que tomía para quitar el testículo si fuerte eso aunque usted puede hacer una vida normal con un solo testículo pero teniendo uno tiene menos probabilidad de tener los hijos los sobre todo los hombres que no tienen hijos o también los testículos tienen dos tipos de células que son la la de lady y la de ser tol y la de lady son las que producen la testosterona que también eso pudiera influir en que si el otro testículo el que no se torsionó y que no fue quitado no está produciendo una una cantidad de testosterona considerable los niveles de testosterona pueden bajar en el hombre y esto puede ocasionar también disfunción eréctil es decir que hay que cuidar los testículos importantísimo es que usted use una ropa interior no que le quede apretada sino que le quede sostenida que sea su sai correcto que usted no use ropa interior de colores oscuros porque al usar ropa interior de colores oscuros aumenta la temperatura del testículo al aumentar la temperatura del testículo esto también puede hacer que haya dolor otra cosa que se agrega es que los testículos en las venas que sacan la sangre desde el testículo hacia hacia a toda la comunidad hace son la son venas esas venas no tienen válvula las válvula las válvulas que están en nuestro cuerpo así en todas las partes de nuestro cuerpo donde hay venas tenemos válvula las válvulas son como una serie de compuertas que permiten la salida más no es retroceso de la sangre entonces en las venas escrotales o testiculares no tenemos válvula al no tener válvula la sangre sube por gravedad si usted es una persona que hace mucho ejercicio o que está mucho tiempo de pie o que tiene que hacer algo que tenga que ver con esfuerzo probablemente la el varicocele va a ser una entidad que va a estar en usted sobre todo dicen los libros que el 35 por ciento de la población mundial tiene varicocele y lo que son prepúberes es decir todavía lo que no han llegado a la pubertad oiga bien lo que no han llegado ya el 35 por ciento de la población mundial tiene varicocele que el varicocele también ocasiona dolor a nivel testicular porque la sangre que se queda ahí estancada aumenta la temperatura del testículo y eso hace que haya la vida infertilidad también exactamente porque afecta también a las células de ser tol y a las células de lady a las células de ser tol y que son las que producen los espermatozoides bueno ya terminó doctor si alguien quiere consultar con usted donde puede visitarlo bueno yo estoy en la clínica canela 2 en el edificio profesional galenia ahí estamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana el teléfono es el ocho cero nueve ocho cuarenta y seis sesenta y nueve seis seis repito ocho cero nueve ocho cuarenta y seis sesenta y nueve seis seis en la ciudad de la romana gracias al doctor norberto martínez por estar con nosotros y a ustedes nuestros amables oyentes y televidentes muchísimas gracias también porque nos han dispensado el favor de su atención mañana si el señor nos renueva el contrato de vida volveremos a estar con ustedes hasta entonces